La prensa se ha quedado sorprendida por la comparecencia del mayor Girón al tribunal. Mírenlo ahí. Dice la prensa que Raúl Alejandro Girón, mayor involucrado en el caso Coral, ha llamado la atención esta semana luego de que llegara a la última revisión de medidas de coerción contra los imputados en el caso Coral, con un aspecto muy distinto a como se le conoció a principio de mayo del 2021. Dice que el pasado lunes, el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, conocido por admitir su participación en el entramado de corrupción y por acceder a colaborar con los fiscales, se presentó con el cabello largo y lacio, peinado hacia atrás y casi hasta los hombros, así como también una abundante barba, aumentado de peso, y vestía una chaqueta de color coral. Ahí tienen ustedes, cuál fue la transformación de este señor. Llama la atención para que ustedes se acuerden quién es el mayor Girón. Yo les voy a dejar un poquito de lo que él dijo cuando se estaba celebrando la audiencia para la medida de coerción contra el general Adán Cáceres y los suyos. Vamos a ver al Girón ahora el de antes y después pensaremos cómo sería con esta otra fachada. Hay cosas que los abogados de ellos no pudieron defender, claro, lo ignoraban. ¿Qué ellos ignoraban, honorable magistrado? Y por cierto, le establecí que el apartamento del general Juan Carlos Torres Rubio y el alquilarlo también fue una falsa, solo para hacer pretender que Único Real Estate era una empresa que de verdad hace algún tipo de negocio cuando es empresa realmente. Lo único que sirve es para que la señora Rossi los bienes que no pueden estar a nombre de su legítimo dueño estén en esa empresa a los que le buscan un bajadero. Honorable, como dato curioso, porque ya estoy terminando, el señor Cáceres antes del 2012 no tiene capacidad de pago para él soportar préstamos de millones de pesos. Ya después del 2012 él puede ser hasta garante. O sea, si usted hace una chequeadita rápida de todo lo del mayor general Cáceres y eso para muy rápido, se va a dar cuenta que es a partir de 2012 cuando sale toda su bonanza, claro, legitimizada, dice que por sus abogados, pero es a partir de 2012. Usted es inteligente. Hay un temita con la empresa Randa Internacional. Ay, esto sí le va a dar duro. Oh, espérese. Para terminar con el tema del apartamento. En la acusación del Ministerio Público, en la página número 10, específicamente en el número 9, honorable magistrada, se habla de cómo ellos quisieron primero justificar con mi papá el tema del apartamento. El señor Rafael Núñez se acerca a mí y me dice, mira, Jirón, pero sería bueno que Rosy conozca al menos a tu papá. Le digo yo, comandante, pero mi papá es un señor retirado que vive en Estados Unidos y ese señor yo no me acuerdo la última vez que vino a este país. Para mala suerte, ya ellos habían hecho esto aquí en el Ministerio Público y fue uno de los errorcitos que ellos han ido cometiendo y que el Ministerio Público inmediatamente detectó de por qué con la familia Jirón. ¿No pudimos con el papá? Ahí está el hijo, no importa, y está subordinado a nosotros. Le iba a hablar ahora de Randa. Una de las misiones que más a mí me enorgullecen y el señor Rafael Núñez lo sabe, fue cuando él me encomendó a la magistrada se compraron uno color negro, lo compré yo, no el aire, yo, a orden del señor Rafael Núñez de Asa. Uno color negro para el señor Rafael Núñez de Asa y uno color azul para el comandante queridísimo mayor general Cáceres. Esos carros, oiga este dato para que usted vea cómo es que nosotros no manejábamos porque en todo tiene que haber un préstamo, que se pagaron en efectivo, pero cómo se pagaron en efectivo si tú acabas de decir que para todo había un préstamo. ¿Qué dicotomía es esa? Se lo voy a explicar. Pero le voy a explicar primero por qué yo me sentí tan orgulloso con esos carros. Yo recuerdo que el señor Rafael Núñez y yo andábamos en una misión, no estábamos en Colinas del Oeste, aunque estábamos esperando al comandante Cáceres para que fuera a ver y a recibir su carro, y el señor Rafael Núñez lo deja parqueado frente a su casa de Colinas del Oeste. El señor Cáceres va y le tira una foto bueno, le tiraría varias, no sé, pero él le mandó una de su carro, del color azul. Y le manda al señor Rafael Núñez de Asa un mensaje como me gustó, está bien, guau, qué chulo. Y yo me sentí orgulloso porque el jefe se sentía orgulloso. pasa el tiempo y la vendedora me dice, el dealer a quien se le compraron esos carros, me dice, Raúl, dame la cédula de los dueños de los carros porque hay que poner esos carros a nombre de alguien. Yo le digo al señor Rafael Núñez de Asa, deme la cédula suya y la cédula del comando Cáceres o a nombre de quien se vayan a poner porque es la norma para poner esos carros porque ya el dealer me está presionando. Ahí él me dice, no, esos carros no pueden estar a nombre de Cáceres ni a nombre mío. Y yo te he enseñado, Jirón, a ti que tú no puedes tener más de un vehículo y de preferencia viejo a nombre tuyo. Error que cometí, no me llevé de ese consejo. Entonces me dice, ponlo a nombre de Randa Internacional. Y los dos carros en efecto, el sobrino de él que anda prófugo, Erick Núñez, me manda los datos por instrucciones del señor Rafael Núñez de Asa y se ponen esos dos carros a nombre de Randa Internacional. Yo no sé qué calificación jurídica le darán a que el carro de Cáceres esté a nombre de la empresa Randa Internacional. Yo no soy abogado ni ministerio público, eso es cosa de ustedes.